Bueno señores, saludos, saludos, buenos días Así es señores, definitivamente Señores, en lo que llega el láser, nosotros vamos a estar tocando un tema muy chulo Y es la humildad, atributo que está en peligro de extinción Lamentablemente señores, hoy en día la humildad se ha perdido ¿Por qué decimos que es un atributo que está en peligro de extinción? Porque se está perdiendo, valga la redundancia La humildad señores, si usted observa, hay personas que le faltan Y yo soy de las que digo que prefiero que si Dios me va a dar un estatus económico O sea, una posibilidad mejor, que me deje así, si es que yo voy a perder la humildad Le voy a estar leyendo algo brevemente Y dice que el término humildad no solamente se traduce como humildad Sino también como bajo de la tierra y humos Ya que en el pasado se pensaban que las emociones, deseos y depresiones Eran causadas por irregularidades, perdón En las masas de agua Debido a que el concepto alberga prácticas éticas y religiosas Donde la noción se hace más práctica Mira, decir que es un tema muy bueno Ajá, entonces también otra cosa Desde el punto de vista virtuoso Consiste en aceptarnos con nuestras habilidades y nuestros defectos Sin vanagloriarnos Que es ahí donde quiero hacer énfasis Por ello, hice un paréntesis, no es que dice eso ahí Por ello, del mismo modo, la humildad opuesto Que es la soberbia Una persona humilde no es pretenciosa Ni interesada, ni egoísta Como lo es una persona soberbia Quien se siente autosuficiente Y generalmente hace las cosas por conveniencia Señores, lamentablemente hoy en día Voy a poner un ejemplo Sebastián Y el equipo de Alegría Matutina Está teniendo auge Un auge muy positivo Estamos creciendo Gracias al doctor abajo Que se viene realizando Señores, no por eso Yo debo dejar de saludar Las personas que yo antes saludaba No por eso yo creo Debo creerme que yo sí Que el otro no Claro, hay que tener una postura Conforme al estatus Donde no encontramos Pero nunca perder la humildad Mira, ahí está con nosotros Sandy La Guagua Fiel de Alegría Matutina Me dice, yo de Alegría Matutina No me pierdo ni los anuncios Ese programa es completo Muy humilde usted, Sandy Muy humilde ¿Por qué digo que es humilde? Porque él admite lo que está haciendo Y es viendo a Alegría Matutina Señores, y es otro Dice, no Este programa no está de nada Mira, ese tema de la humildad Es algo que se está perdiendo Está en peligro de extinción Así mismo como este tema Que usted trajo a colación Es una realidad Es algo que está en peligro de extinción Porque muchas personas se llaman Ser humilde Pero siempre para su conveniencia Exactamente Mayormente Tú sabes quién es la persona Quiénes no son humildes Y la pierden inmediatamente Logran llegar a la posición Los políticos En su mayoría Los políticos son humildes Cuando están en campaña Cuando pasa la campaña Se perdió la humildad Y también, hermano Perdón que le intervenga Sabe también Cuando lo utilizan Para vanagloriarse Se presentan como muy humildes Como personas muy sumisas Muy buenas Entonces saben que hay Definiciones de humildad Decimos que soy humilde Cuando, bueno Como somos nosotros Que no somos personas Económicamente ricas Somos personas humildes En ese sentido Pero también Decimos humildad Cuando se está perdiendo El atributo al cual me refiero A tú ser una persona buena Sumisa Agradecida No van a gloriarte Por el hecho de que yo Sepa expresarme O tenga muchas amistades Yo no puedo creerme Señores Porque a veces El que menos tú crees Es la persona Que tú vas a necesitar En un futuro En un momento Cuando menos te lo esperes Ahí va a estar esa persona Que tú fuiste Arrogante con ella ¿Entiendes? Entonces Nosotros debemos andar En la vida Lo más humildes posible Hey Karen la jefa Atención Karen la jefa Ya tenemos el láser Aquí en cabina En unos minutos Estará con nosotros Así que Espero ahí No te muevas Mira el tema De la humildad Es un valor Que muchas personas No tienen Y otras Dicen tenerlas Pero no es así Una persona No puede tener Una máscara Por mucho tiempo Cuando una persona Es real Es leal contigo Tú te das cuenta Desde el primer momento Una persona Que no es humilde Se van a gloria Mucho Presume de lo que no es Sobre todas las cosas De lo que no tiene Es como Para que la gente Me entienda Que me gusta Habla coloquial Un mensaje claro Mira Por ejemplo Yo Yo tengo Dotes O donis Más bien Y yo digo Yo soy la que mejor habla A mi nadie Se me para al lado Hablando Porque yo soy la que Maestra de ceremonia Yo soy la mejor Pero quien te dijo Que tú eres la mejor Porque existen Personas mejores que tú O sea Yo entiendo O sea Perdón Porque se va a entender feo ¿Verdad? Cuando digo Existen personas mejores que tú Nadie es mejor que nadie Todos somos iguales Y todos tenemos Atributos Pero En este término Sí Puede ser que exista una persona Académicamente mejor preparada Que Nicole Exacto Que lo hay Muchísimas Y las personas humildes Por lo general Suelen utilizar mucho La modestia Sí Me explico Ay Niki Pero Esa belleza Esa como de fan Mira Ay tú dices ¿Verdad? Me lo voy a creer Tú sabes Que no es como que Ay Tú estás Sí, sí, sí Claro Yo soy la mejor Entiende Entonces Hay una diferencia Entre humildad Y modestia Va de la mano Exacto Esa que soy humilde Y modesto Porque a mí me dicen Tú eres Tú eres bello Si he estado errado Toda la vida Con esto que voy a decir Yo nunca he creído En la famosa frase De que el pobre Es más humilde Que el rico Señores El pobre cuando llega A tener dos pesos Es un homofón farroqueado Mira qué es lo que pasa No, no, espérate Ni que excusa Edward Estoy de acuerdo contigo Tú vas terminando la idea ¿Te pensabas que iba a diferir? No, no, no 100% Y no vas a terminar la idea Sí, porque mira qué es lo que pasa La gente El pobre por lo general No le gusta leer El pobre no quiere aplicar la lectura Entonces En el libro El secreto de la mente millonaria Señala Que cuando Las personas solemos decir Que el que Cuando una persona tiene dinero Cambia Pero no es así No El dinero potencializa Quien ya tú eres Exactamente Entiendes Entonces si por ejemplo Tú eres como comparón Y como medio que se yo Que cuando pobre Cuando llega a tener algo Pues eso El finalito Entonces Edward Va a terminar su idea Entonces Edward Va a terminar su idea Para terminar la idea Oye Oye ¿Por qué yo me refiero a esto? El pobre Como dice ya Nicauri Potencializa Claro Con el dinero Lo que usted era Usted normalmente Usted era un pobre Que lo veía En todo el mundo Exacto Que el dinero no cambia Que usted era humilde Porque obligatoriamente Tenía que estar Josiando la calle Era obligado ¿Qué pasa con el rico? Ahí es donde viene Que la gente dice No porque mira a fulano Con su quitarle arriba Todo el tiempo No Ese rico anda Con quitarle arriba Porque ese rico Se creó un entorno Como se crea en los extranjeros Que en Dominicana De ahí a ahí te atracan ¿Me entiendes? ¿Por qué el rico Cuando va a Estados Unidos Anda como Igual que el pobre? Porque entienden Que tienen Tienen una sociedad O tienen una seguridad Distinta Entonces Un palotero En Estados Unidos Anda a la intemperie Señores Un palotero de Estados Unidos Se sienta en un parque No porque lo que pasa Es que la diferencia Es que allá no piden Aquí piden demasiado Entonces ahí es donde vienen Que dicen No porque mira a fulano Que es millonario No Fulano es millonario Y se aporta así Porque a él le han vendido El sueño De que ahí te atracan Es una La otra es Que también te atracan Y una persona La tercera vez Lo que dice Sebastián Que allá no piden Aquí sí Una persona que no ha perdido La humildad A través de los logros Que Dios le está dando Le ha permitido llegar Y que cada día Está llegando más lejos Es Harleen García Más conocido como Maligún Claro que sí Y ha tenido que ocultar Su número telefónico Exactamente Pero el tipo Cuando era flaquito Que ahí fue que filmó A lo primero Nadie quería coro Contar a mi García Ahora el tipo Que todo el mundo Quiere ser amigo de él Todo el mundo detrás de él El tipo no ha perdido La humildad Pero no es pendejo Pero no es cobarde Exacto Cuando se aleja De algunas personas Dicen Ya se está poniendo arrogan No arrogan No Él no ha perdido Y cómo va a ser Igualita humildad Contigo Si tú lo que quieres Dame el beneficio Es que hay personas Señores Yo he tenido la oportunidad De hacerle dos entrevistas A él Y he compartido con él Esporádicamente Es un excelente ser humano Muy humilde Valga Como dijiste tú Pero Que llega un momento En que no es que tú Dejes de ser humilde Es que agarras Tú tienes que agarrar Agarrar un poquito Como de inteligencia Para poder quitarte A alguna persona Encima Porque no es que te quieran Ni te admiren Es que buscan un beneficio En ti Mira lo que pasa Otro de los factores Así es También ahí está Estaba con nosotros Mi tía Santa Diloche Dice buenos días Y muchas bendiciones De Villa Altagracia Estaba con nosotros Y dice Yana Fernando De Blanco Luna La mayoría de políticos De Pedro Obran No tienen humildad Y nosotros Lo seguimos Lo seguimos eligiendo Dice Berto Feli Navarro Adames Fiel de Alegría Matutina Dice Yo sigo Alegría Matutina Desde sus inicios Y no para que Como fan de Tacados ¿Qué pasa ahí? Hay un fallo Fécuta ahí medio No está siendo humilde No está siendo humilde Mira Antes de que se vaya El tema de Jalen García Jalen García Y yo Hemos sido amigos Desde muchísimo antes De cuando él era Selección de fútbol Nacional Que era un tío talentoso Ni siquiera jugaba Pelotas Jugó A la mala Por el papá Que lo mandaba Llevar a la hermana A la escuela El caso es Que Que Jalen García A mí mismo Me dijo Él me dice el zurdo Me dijo el zurdo Mira El teléfono mío Yo lo cambié Y no se lo quedó A nadie Porque ya la gente ¿Me entiendes? La gente Estaba saturando Y somos amiguísimos Yo lo entendí Yo no puedo venir A decir Que él se está poniendo Arrogante O que perdieron humildad ¿Por qué? Porque yo sé Si mañana yo me saco La loto Todo el mundo Está detrás de mí Entonces lamentablemente El caso Y el que no se sabe Tu número A la prenda de memoria Mira Ahí dice Sandy Laguago Una funcionaria Del gobierno Que se ha convertido En un ejemplo De humildad Es la directora De ProSoli Gloria Reyes Es una realidad Ahí está ella también Nunca perdiendo la humildad Y ha tenido Todo tipo de posiciones Atención de cabo Dos características De una persona humilde Primero Hace feliz a los demás Le encanta Ser feliz a los demás Y pone en primer lugar A los demás Miren Yo les exhorto Que lean el libro Como ganar amigos E influir en las personas De Dale Beneficio También la persona Debemos diferenciar Entre humildad Y pobreza Muchas personas Creen que por ser pobre Hay que ser humilde Y eso es falso La pobreza No te da la humildad Hay personas pudientes Que son más humildes Que los pobres Dice Giovanni Rosario Valdés Con la humildad Se nace Porque Mira tú Ni Caudri Tú Todo el tiempo Has sido humilde Gracias mi amor Dice José Paula Buenvilo Dice Edward No hay gente pobre Si no mentes pobre Así es Realmente que sí Cari la jefa Cari la jefa Dice Cari la jefa El pobre cuando no tiene Ni un peso Es lo más cariñoso Pero Si se Bueno Pero si Vega Si llega a tener Sería que ella quiere decir Si llega a tener Par de miles Tú lo saluda Y ni te conoce Es un tema Porque estaba Esa persona que pasa en eso Como dije ahorita Potencializa Quien ya tú eres Esa persona está Jockeando lo suyo No es que es humilde Sino que está detrás De quien A ver Como se le pega Tú entiendes Señores también está con nosotros Isabel Yoselin Liriano Gracias por el favor De la sintonía También está con nosotros Evelyn Lepox Dice Una persona humilde Trata a todos Con el mismo respeto No clasifica Posiciones Es verdad Estoy de acuerdo contigo ¿Sabes qué pasa también con eso? Que cuando tú A todo el mundo Le ves el mismo trato Si tú eres hembra Dicen que tú eres fácil Que tú eres una persona Sí Que tú eres una persona En el caso de la fémina Ajá Cuando tú eres hombre Cuando tú eres un caballero Quieres bregar Dicen que tú quieres bregar Dicen que tú quieres bregar Que tú lo que andas buscando Detrás de sus atributos Mira dice Sí Te voy a decir algo Dice 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 Que a veces Dice Las personas a veces Se alejan de su entorno Por el mismo entorno Exacto Y ahí uno le dicen mucho Tú perdiste la humildad No fue que la perdiste No Es que ayer Ayer Usted estaba conmigo Que yo sí Que yo esto Que yo lo otro Entonces hoy Conseguido pues eso Ajá Ya usted quiere Si no me dejo pisotear Si no le doy Para resolver una deudita Que siempre Hay que faltar Para el deudor Y es para beberse Entonces ahí Hay que perder la humildad Señores El tema En breve En breve minuto Señores Viene el láser No se diga más Ya tú sabes Quién yo soy Ya Mira Una cosa Con el tema De que no clasifica Y trata a todo el mundo Igual Lo que tú dices Que si es una mujer Dicen que es fácil Si es un hombre Dicen que está por bregarla No Mira En mi caso señores Los que me conocen Saben que tengo Muchas amistades Muchas amistades Pero tú como mujer Eres que debes poner un stop Porque no les voy a decir Que de esos tantos amigos Que tengo No me han hecho propuestas Indecentes Pero yo soy la que sé Sebastián me puede proponer Lo que él quiera Pero yo le pongo mi cara Y le digo No hermano Que no vuelva a suceder Ya es la vergüenza Y el respeto Ya eso no va a volver Y seguimos amigos Un ejemplo No ha pasado Claro está Pero en el peor de los casos ¿Verdad? Pero yo como mujer Soy la que pongo un stop O sea Que yo creo que eso No significa nada Usted puede ser amigo De todo el mundo Usted que pone sus reglas Es lo primero Y lo segundo señores No permitamos que se nos vaya La humildad De verdad se lo digo Porque no hay nada Más bonito Que tú vayas por todos los lugares Y la gente diga Mira fulano Sebastián Excelente ser humano Mira es muy agradable Compartir con fulano Wow pero a ti todo el mundo Te quiere Es muy bonito También es bonito Tú hacer que las personas sonrían Llevar en un momento determinado El almuerzo de ese día Cuando nadie te lo está pidiendo O sea Señores Que este atributo Prevalezca en nosotros Que la humildad señores No continúe en peligro de extinción Vamos a comentarla Ahí está activo El novato de la salsa Lindo El 186 Salsa Dice Félix Junior Edward ¿Tú jugabas fútbol con Juana? No Aclaración Yo nunca jugué fútbol Solamente Malibu y yo Éramos muy amigos Él en su fútbol Yo en mi béisbol Desde niño Él jugaba Bueno No chocábamos Porque era el mismo play Así que no Yo nunca jugué fútbol Muchísimas gracias a todas las personas Que están ahí Señores Es como dice Nisabri Nunca pierde la humildad Si usted tiene que alejarse de una persona Aléjese un poquito Y ya Pero tampoco que se note Que fuera no se volvió arrogante Y por conseguido Pues eso Usted no tiene que volverse arrogante Sigue viviendo en el mismo barrio Y póngale un stop a la gente Que le encantan pedir para beber De Claudia González Miren mis amores Les exhorto que lean muchos libros Existen muchos libros Que pueden fomentar la humildad Como le comenté al principio Cómo ganar amigos E influir en las personas Está disponible en cualquier plataforma De descargar libros Es totalmente gratis Sea humilde No hay nada más bonito Que te recuerden por tu humildad Por tu presencia Por tu autenticidad Cuando digan Concele pero Esa chica me cae bien Por lo que ella es Ese chico es muy amable Señores la humildad Es uno de los valores Más importantes Foméntalo Póngalo en práctica Y se va a acordar de nosotros Mira ahí dice Dani Enrique Si cualquiera de alegría matutina Se me cotiza en la calle Yo mismo le voy a dar su turno Atención Déjame hacer una aclaración señores Hay muchas personas Que me ven a mí como un arrogante Por el simple hecho Que yo soy de las personas Yo ¿Real? Yo duro hasta 15 años Conociéndote Y yo nunca te pregunto el nombre Es de mi barrio Hay personas que no lo conozco Por su nombre Entonces A veces No que yo soy Yo no soy cotizado Ni soy arrogante Señores Simplemente que yo soy Un poquito respetuoso Así que Ojo con eso Yo soy muy humilde Quiero muchísimo a toda la persona Para que no se vayan a confundir Mira Decirle a toda la persona Que yo soy tan humilde Que si usted no me cae bien Yo le digo Tú no me caes bien Así que vámonos A un corte comercial Y en breve regresamos Gia Con el láser No se diga más No se diga más No se diga más No se diga más